Música Pon espacio para amarnos sueños de felicidad Pon tu mano, nos será en vano Estoy consciente que hay aspectos pendientes de cumplirse en los acuerdos de paz Pero vamos por la ruta correcta y somos nosotros los guatemaltecos los llamados a hacer los cambios que deben hacer Tengan la certeza que este gobierno está comprometido con el bien cumplimiento del marco de los acuerdos de paz Hago un llamado nacionalista a todos los sectores del país para que fortalezcamos nuestra cultura de paz sin excepción alguna Que estos 22 años nos motiven a una reflexión personal y colectiva del verdadero valor de la paz Y el respeto a los derechos humanos y por supuesto a nuestra ley suprema que es la constitución política de la República de Guatemala Los invito a que seamos guatemaltecos valientes Los invito a que seamos guatemaltecos capaces de superar nuestras diferencias para alcanzar la paz que nos merecemos Ese es el momento ambiguo que vivimos en Guatemala Vivimos una paz que cada vez es menos verdadera que cada vez es una paz aparente Y esta es la idea en la que insisto hoy Día de conmemoración pero también de reflexión y autocrítica Debemos ser vigilantes no solo en el momento de que la paz se pierde Sino sobre todo en tiempos de paz Porque el germen del conflicto social La semilla del enfrentamiento Crece precisamente en el seno de la paz Y esa paz mal entendida como tolerancia y pluralidad Es la falsa paz que da paso al enfrentamiento íntimo de los pueblos Dicha agenda demanda retomar con prontitud su cumplimiento Y que los avances se reflejen en una sociedad incluyente, democrática Que privilegie los derechos humanos, el diálogo, la tolerancia, los valores Que logren consensos y rutas para erradicar los problemas históricos de pobreza y pobreza extrema Así como la discriminación que afecta a los colectivos más vulnerables Transcurridos 22 años de este acontecimiento histórico político Los acuerdos de paz siguen siendo una agenda vigente para Guatemala Llamado a la comunidad internacional a renovar su compromiso de colaboración y acompañamiento En cuanto a los desafíos Se reconoce que hace falta camino para mayor concreción en servicios sociales Considerando que los acuerdos de paz traen consigo enormes expectativas por cumplir Coordinación y seguimiento Los compromisos pendientes de los acuerdos de paz